¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a la fiesta! ¡Uy, ay, ay! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Ganue a la fiesta! El pasado viernes 18 de octubre, luego de las 16 horas, se llevó a efecto la celebración de los 50 años de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario con pregón de festividades que congregó a estudiantes, docentes de presentes y pasadas generaciones. El pregón se originó en la calle 3 de octubre y Bolívar, recorrió las calles céntricas de la ciudad y terminó en la calle 9 de octubre y Eugenio Espejo. Diferentes temáticas y alegorías fueron temas que vistieron las rosaristas. El padre Luis Delgado, rector de la institución, con mucha algarabía, dijo que se sentía un nuevo integrante de la familia rosarista. Me siento parte de los rosaristas, la familia rosarista ha crecido, me siento un nuevo integrante, viviendo esta alegría, este gozo, 50 años, una bendición. Yo, como siempre digo, soy afortunado de cosechar lo que otros sembraron, las hermanas sembraron. Hoy, gracias a Dios, esta institución, con los 50 años, se siente esta alegría y este gozo de celebrarlo. Gracias a Dios, hemos tenido ese cariño de las exalumnas. Lastimosamente, por cuestiones que hemos tenido este parón, se ha desorganizado un poco. Y muchos de los exalumnos, y en especial las hermanas, no han podido venir debido a que tuvimos que cambiar un poco las fechas. El licenciado Juan Zarango, presidente del Comité de Padres de Familia, se refirió a la noche sociocultural, con la presentación de una importante orquesta. Como Comité de Padres de Familia, queremos homenajear a todas las exalumnas con una orquesta, para que se diviertan, para que nos sientan como sus 50 años. Y para ello, estamos hoy noche en Sociedad Vallenata, de parte del Comité Central de Padres de Familia. Además, manifestó que seguirán realizando actividades que vayan en pro de la educación de niños y jóvenes de la institución. Que confíen en esta unidad educativa. Es valerosa. Se esfuerzan cada día por dar una enseñanza de calidad. Y nosotros, los padres de familia, debemos hacer el seguimiento. Debemos relogar el primer colegio. Acá simplemente vienen a aprender materias. La educación es con nosotros. Así que, tengámosles cuidado y hagamos ciudadanos de valía en el país. Finalizado el pregón de fiestas, coreografías, bailes folclóricos y música en vivo, fueron los nutrientes de la noche sociocultural. Perdóname, perdóname, perdóname. Tú sabes cuánto te quiero, no, niña, ya. Y cuando llegas, tú me miras y me dijiste loco, si te has mojado, hoy ya no me quieres. Cuando llegas, te gustó y este sueño y tú acabó, ya me cansé. Corazón, deslendo, puede pararte a amar, por este dulce me canto. Esto para mí es que vive. Luego, la Orquesta Sociedad Vallenata, con derroche de éxitos, hizo bailar a todos quienes se dieron cita al Coliseo de la Institución, a la inauguración de las festividades Bodas de Oro de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Rosario. ¡Gracias!